...en directo desde el Palacio Municipal de los Deportes de Barcelona del primer festival de la canción deportiva canción que representa al Atlético de Madrid Aupa Aupa de Joaquín Prieto patrocinada por Sillas Mocholí y Armario Nelpa Canta Yoli Atlético de Madrid el club que me gusta a mí los rojos y blancos can y no pierda siempre cantan así Aupa 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 Urra que buenos son Pues muy buenos días, tardes o noches como es el salido habitual en este podcast Cultura en Rojo y Blanco que hace ya unas cuantas temporadas os acompañamos cada 15 días en las diferentes plataformas donde se sube el podcast ya sabéis en iVoox, Spotify y donde nos queráis escuchar porque realmente estamos suscritos a casi todas y nada, hoy tenemos el placer y el honor de estar con una gran amiga que ha tenido la gentileza de acompañarnos hoy que es una periodista de todos conocidos todos los que estáis en Twitter Atleti también la conocéis se trata ni más ni menos que de la grandísima María José Hostalrich aquí son unos aplausos en postproducción porque somos pocos hola, fantástico y estamos con Juan Encantelar seguramente Enio se sumará a la fiesta en breve cuando termine sus obligaciones bueno María José antes de nada muchísimas gracias por acompañarnos hoy la verdad es que tenía muchas ganas de hablar contigo y yo con vosotros el placer es mío y el aplauso para vosotros por lo que hacéis porque realmente hacéis Cultura en Rojo y Blanco nunca mejor dicho así que participar de este espacio con vosotros aunque solo sea un ratín la verdad es que me hacía mucha ilusión a mí también muchas gracias sí, vamos la verdad es que tratamos siempre de de traer a gente relevante dentro de la esfera no solamente ya del deporte sino un poco también de la cultura ir compaginando unas otras en ti se dan las dos circunstancias y y nada estamos encantadísimos la verdad es que además nos sentamos muy cerca en el fútbol ¿no? que te sientas dos o tres dos o tres filas más abajo y sufrimos ahí sufrimos ahí como digo yo con el culo apretado hasta el final hasta el final del partido porque madre mía y así damos paso a comentar un poco la historia de la Leti estamos ganando pero pero yo la verdad es que me estoy dejando minutos de vida en cada en cada partido está el equipo bien pero pero jolín nos hace sufrir está está la cosa ahí esas remontadas que estamos haciendo a última hora esos esos partidos que ganamos ahí un poco siempre bueno pues pues bien pero pero con nuestras dificultades porque ahora ya es verdad que es un tópico pero es verdad que ningún equipo te lo pone fácil eso está claro ¿no? eso es así bueno es que si fuera una bolsa de aceite no sería la Leti es que es antipético no casa la tranquilidad con el Leti no pero bromas aparte yo este año sin embargo estoy asumiendo el ir a los partidos con una tranquilidad que yo no recordaba desde hace muchísimo tiempo porque tengo la certeza de que en un momento u otro el equipo será capaz de sacar los tres puntos adelante entonces es una situación excepcional y preocupante en mi caso porque yo que suelo ser bastante realista digo caramba esta seguridad esta confianza en el equipo es una cosa que no me sucedía insisto desde hace mucho creo que hay una base bastante sólida para empezar a creer que este equipo puede hacer cosas importantes este año y tampoco mira yo ahora estaba intentando acabar un artículo de opinión sobre el cambio que experimentó la plantilla concretamente el equipo desde el infausto partido de Valencia y estaba intentando encontrar las razones de ese cambio de ese giro de guión y me ha resultado harto complicado porque tampoco han cambiado tanto las cosas y sin embargo la sensación que yo creo que despierta en el aficionado el equipo en estos momentos no tiene nada que ver con la de hace unos meses yo te cuento estoy tratando de dar vueltas un poco a lo que está ocurriendo con el Atlético de Madrid con el juego del Atlético de Madrid y sobre todo con la personalidad con la que se está presentando el Atlético de Madrid esta temporada que es muy parecida a la que adquirió no sé por qué realmente porque bueno si se fueron jugadores pero no creo que sea solamente eso después del mundial es decir la solidez que el Atlético mostró después del mundial en ese segundo tramo de campeonato es muy parecida pero incluso reforzada en algún aspecto con lo que estamos viendo en la actualidad y te voy a contar y te voy a contar es decir el Atlético de Madrid juega a ganar y me estaba acordando o sea juega a ganar parece una pero grullada todo el mundo juega a ganar pero no pero te voy a matizar porque además sabes que de ese tema algo sé que es el año del doblete en particular no digo que vayamos a ganar el doblete no lo creo bajo ningún concepto pero te digo aquel equipo aquel equipo tenía muy claro es un poco al hilo de lo que dice María José que según o sea que podía ganar el partido jugando a lo mismo durante todo el encuentro que tenía un plan ahora que ha salido eso de tenemos un plan que tenía un plan claro a lo largo del partido que juega parecido durante todo el partido es decir que hay momentos en los que efectivamente pues como el otro día contra 10 y de joder que os están echando hacia atrás pero en todo momento el planteamiento es semejante es decir no hay una sensación de desorden en ningún momento incluso en todo el problema físico que estamos padeciendo con el tema de las lesiones el Atlético juega muy parecido a lo largo de todo el partido y el condicionamiento en el cambio de juego viene más por motivos físicos que por motivos psicológicos es decir psicológicamente el Atlético de Madrid se muestra muy fuerte a lo largo del partido y eso le ha hecho ganar remontar partidos o estar hasta el final en partidos en los que dices Dios mío si es que está fundido el día de la Real Sociedad cuando marcan el 1-1 dices bueno yo lo digo porque soy muy amarrete además que se acabe esto cuanto antes sin embargo tiene el coraje de en los últimos cinco minutos crear dos jugadas de peligro clarísimas y de decir cuando parece dice el boxeador que está metido en la esquina que le están cayendo por todas partes y de repente por un arranque de adrenalina o lo que sea consigue sacar un par de puñetazos bien dados que cambian otra vez un par de directos que cambian otra vez o sea que de repente el rival te dice joder que está pasando aquí de donde han salido estos y gracias a eso pues te gana partidos te remonta partidos como contra el Cádiz joder que era muy complicado que un 0-2 es muy complicado de remontar para cualquiera y para el Atleti con sus miedos eternos sobre ay Dios mío que me han metido un gol ay Dios mío que me han metido dos ahora que hago lo que sea sin embargo yo lo que veo al Atleti este año sobre todo es un equipo con personalidad parecido a lo que veía en aquel año del doblete en el sentido de y vuelvo a hacer no hablo de paralelismos de lo que se vaya a conseguir o no que no es en absoluto eso sino que tengo un plan este es mi modelo de juego el Atleti incluso en las situaciones salvo que esté fundido como el día del Lazio fundido pero fundido físicamente que ya no puede más evita jugar al patadón en todo momento te saca el balón que a mí me pone enfermo porque yo soy de pegar de pegar pelotazos y mandar a hacer puñetas el balón que no pongáis a tocar pero es que tocan y se ponen a hacer el cholotaca o como lo quieras llamar y dices ¿por qué? porque tienen un plan y porque confían en sí mismos y es y es maravilloso realmente es decir es toda una experiencia vivir esto es contracultural pero es exactamente lo que tú has dicho mira lo grosso en dos claves y las dos las has citado primero no perderle la cara al partido aunque pinten bastos esto es algo que la Leti no hacía y está haciendo y segundo esto de me adelanto en el marcador y me tiro para atrás no esto se ha acabado voy y voy y voy y voy y lo consigo y voy y lo vuelvo a conseguir y marco uno y no renuncio al segundo y a mí eso me parece síntoma de grandeza y realmente la base para que la expectativa sea inmejorable para este equipo inmejorable es decir yo la sensación que tengo es que debemos confiar en este equipo aunque durante un tramo de un partido determinado imagínate pasa mañana contra el Celtic uy Dios mío que el Celtic se nos está viniendo arriba tranquilos tranquilos luego pasará lo que tenga que pasar pero tengo la plena confianza de que el Atlético de Madrid va a saber responder con la mejor de sus armas luego saldrá o no saldrá pero tiene armas no la verdad es que a ver ver un partido del Atleti últimamente es un ejercicio en el que tú ves que los chavales desde luego se dejan la piel o sea puede salir cruz como el partido del Valencia que todos podemos tener un mal día pero es admirable la entrega que están poniendo todos que es bueno básicamente lo que se les pide desde el primer momento ya pueden ganar o perder pero que no le pierdan nunca la cara al partido y que no bajen los brazos que esto es algo que la afición desde luego no es que no les perdone es que valora muchísimo el esfuerzo y el estar picando piedra ahí durante todo el partido fijaos aún así todavía hay gente que sigue cuestionando el modo de jugar del Cholo gran parte de la prensa lo sigue cuestionando que sigue pensando que es un tipo que tiene un juego cicatero ultradefensivo y poco dado al espectáculo ¿perdón? sí, sí esto ¿perdón? sí, sí pero esto es algo que sigues oyendo en las tertulias radiofónicas pero es el equipo con más gol de toda Europa en 2023 y los datos no son míos ni nacen de la masa social atlética estos son datos objetivos y objetivables pero aunque los hechos no quieren ver los datos claro es que es que tú dices el Atleti ganó 3-0 no es mentira si gana siempre 1-0 coño que no que ha ganado 3-0 que ha ganado 5 que ha ganado 4 que tal sencillamente es decir no quieren ver los datos no quieren ver los datos es decir no, no es que claro al Atleti no le pitan penaltis porque no pisa el área te vas a las estadísticas y es el segundo equipo que más pisa el área no, mira macho o sea no importan los datos no importan los datos de verdad a nadie le importan los datos cuando lo que quieres es bueno pues destruir esto no el Atleti sale y juega defensivo ves el mapa de calor del equipo y ves que no que no está encerrado sino que está moviendo que está moviendo el balón por el centro del campo no, no es al patadón no coño la mayor parte del juego se concentra en el centro del campo donde mueve el balón con fluidez a veces lo pierde a veces no es decir no es un equipo perfecto pero evidentemente una cosa que dices es son datos ya pero es que pero es que joder vivimos en un ecosistema que luego hablaremos del ecosistema en el que ni datos ni leche esto es lo que toca y esto es lo que hay es un amarrete es un cagón y se acabó vivimos de mantras vivimos de mantras pero vivimos de mantras en un equipo en el otro y en el tercero es decir al final pues bueno funciona así y al final acaba calando es el famoso relato el relato se puede vertebrar en torno a una razón o en torno a la contraria entonces los relatos la mejor manera de neutralizarlos es contrastarlos yo entiendo que mi labor periodística y la de pero no porque sea periodista porque esté en un estadio superior entiendo que cualquier aficionado interesado por su equipo y para saber incluso cómo está también la competencia tiene que contrastar estos datos y no acogerse al simple mantra de no es que el equipo el equipo de Simeone es un equipo amarrategui pues mire usted pues no dicen eso las estadísticas insisto a nivel europeo o sea el mejor equipo en ataque en fase ofensiva de 2023 bueno pues esto se puede contrastar son datos objetivos insisto no se los ha inventado nadie es que además esto es una cosa que nuestro amigo Lolo que estuvo el otro día por aquí en el podcast de Lyon dice y yo creo que tiene razón que desde que ganamos el partido contra el Madrid hay cierta parte del estamento periodístico y de los aficionados que se han puesto muy nerviosos entonces llevan cuatro o cinco partidos que ya claro les extraña hasta que nos piten bien o sea esto es una cosa increíble que nos piten lo que ha ocurrido que nos piten lo que ha ocurrido se discuten los apiertos algo insólito insólito totalmente y se crea debate sobre ello como el penalti del otro día bajo argumentos tan poderosos como para mí no es penalti respétame no coño no te respeto pero ¿por qué te voy a respetar si el reglamento dice que eso es penalti? es como si es lo que yo decía el día de la real sociedad no para mí el gol de hoy Arzabales en fuera de juego no coño está a dos metros en posición pero como para mí es fuera de juego pues es dudoso no es dudoso ni es discutible es lo que con no sé qué dices joder no podemos discutir sobre que el agua moja pero joder moja ¿sabes? yo creo que lo más gracioso en ese sentido fue esa noticia que publicó no me acuerdo que medio fue o si apareció en Twitter que decía nueve de cada diez diez de cada diez traumatólogos consultados consideran que Correa podía jugar al partido siguiente pero Balboa dice que no sí exactamente consultamos a cinco traumatólogos que dicen que sí se puede jugar pero Balboa no está de acuerdo ¿de acuerdo? todas las opiniones son respetables pero las de un traumatólogo sobre una lesión quizás más lo más gordo de todo eso es que te vas al traumatólogo tres días después de lanzar con perdón la mierda y sembrar de dudas en Twitter los periódicos los espacios deportivos después o sea tres días después cuando lo que tienes que hacer ante la duda es coger levantar un teléfono y hablar con especialistas que en este país tenemos a los mejores a los mejores entonces llama y consulta oiga con esta dolencia un jugador puede recuperarse es cierto le puede dar en un lado del tobillo y repercutirle en la rodilla o viceversa al final los que no somos traumatólogos buscamos información para ver ante una duda esto es así bueno pues ahí quedó la duda y a día de hoy siguen pensando que lo de Correa hace un cuento pero María José cuántas veces cada vez que se produce una lesión se llama un traumatólogo para ver si la lesión es verdad y cuánto tiempo se va a hacer es lo que decía cuánto tiempo se va a tirar yo es lo primero que hago también he de decir que juego con ventaja porque Ripolle es muy amigo mío Ripolle es una eminencia una eminencia reconocida a nivel mundial y a Ripolle le da lo mismo que le hables de Vinicius que de Ansu Fati que de Correa le da exactamente lo mismo él te va a dar una versión aséptica de la realidad de acuerdo a sus conocimientos que son vastísimos yo lo primero que hice lo primero que hice porque es cierto a mí Carlos Carpio subdirector de marca me dice María José es que ha estado celebrando la victoria después digo espérate vamos a llamar al doctor Ripolle y Ripolle me dijo no tiene nada que ver absolutamente nada que ver puede estar perfectamente lesionado claro puede estar perfectamente lesionado y en fríos cuando le sale la lesión de hecho determinadas lesiones en ese mismo momento de producirse no tienen una repercusión directa a nivel de dolor él hablaba a nivel de dolor entonces es una explicación muy vana muy bien de andar por casa pero que a mí me vale se adecua pues a mi manera de entender o a mi preparación escasísima en cuestiones clínicas pero es perfectamente entendible entonces yo entiendo qué es lo que deberíamos hacer todos tenemos un montón de recursos hoy en día tenemos internet para informarnos mejor y no lanzar tonterías y chorradas y abrir líneas de opinión que no conducen a ninguna parte y que además empozoñan lo que es el mundo del deporte y os lo digo en serio y lo digo igual cuando hablo de la atlética y cuando hablo de cualquier otra cuestión o sea me parece que la mejor arma contra la desinformación es la información entonces y al primero que se lo exijo es a mi compañero que está dudando de algo como es un parte médico es que ya hemos llegado a unos límites que dudamos de los partes médicos sabe Cañizales diciendo no es que en los partes médicos también se engañan cuando hay un objetivo cuando hay un objetivo pero qué objetivo vas a tener engañando con eso cuando el jugador al siguiente partido juega e infiltra claro el siguiente partido de hecho no juega es decir que es en el otro y dentro de un plan maquiavélico y de gente malísima y perturbada coges y reservas a un jugador yéndote a Pamplona que menudo campo para irte con suplentes te vas con Griezmann y Morata y nada más y no tienes nada más lo reservas ahí en un partido fundamental y luego resulta que juega infiltrado el siguiente pero es todo en un plan para desacreditar yo os voy a dar una cosa os voy a decir una cosa y esto que nos hagan aquí los que nos están viendo en Petit Comité yo sí que a mí sí que me constan partes médicos falseados pero por cuestiones lógicas y por un objetivo claro yo he visto jugadores que el día anterior de un partido te los has encontrado de fiesta y al día siguiente en el parte médico el jugador tiene gastroenteritis no puede no va convocado es en causa baja porque tiene gastroenteritis hombre no te van a decir que está perjudicado lógicamente claro es un parte médico pues falseado vale correcto pero no es el caso no estamos hablando de eso los partes médicos no se falsean no se falsean con estas cuestiones evidentemente no se falsean es que de verdad que yo el deterioro que vivimos también en nuestro gremio es tremendo y luego pues además ha acrecentado con el asunto de las redes sociales que son vamos las redes sociales son como la vida te encuentras de todo gente super magia y muy talentosa hasta auténticos animales de bellota pero siempre existe la opción de bloquearles que da mucho gusto y ya está la verdad es que pero bueno también no se debe hacer yo a lo que voy a mí lo que tal me da exactamente lo mismo claro pero lo que no puedes hacer es lanzar en una red social una noticia que ya no es que causa alarmismo porque ya ves tú pero que es que lo que hace es generar una corriente contraria a un determinado jugador un determinado club fundamentado en una mentira en una palacia que esto ya es lo último no hace falta llegar a ese extremo lo hemos hablado muchas veces aquí en el en el podcast quizá la deriva de los medios se debe a que su obsesión por conseguir una audiencia cada vez más amplia que entonces tienen que tirar hacia el mismo equipo porque creen que dando noticias y cada vez más exageradas de ese mismo equipo van a tener cada vez más seguidores y más seguidores y yo no creo que sea así pero su línea es esa y es su modelo de negocio pero bueno no sé yo realmente no creo que sea un modelo de negocio que les lleve a nada es una pugna a ver quién redobla la apuesta quién la hace más gorda la siguiente quién demuestra ser más más forofo más escandaloso y hombre evidentemente es decir ese es un camino de no retorno o sea nunca va a ir a mejor si la apuesta es a ver quién hace la más gorda en la siguiente nunca va a ir a mejor es decir yo hace 20 años evidentemente yo escuchaba escuchaba la radio escuchaba las bueno tertulias no era el modelo llamaba a la gente había tertulias por ejemplo me acuerdo en Radio España me acuerdo en Radio Intercontinental la tertulia no era el modelo sino que llamaba a la gente y había periodistas que digamos que hablaban entre ellos pero no el modelo de tertulia actual ni se les hubiera ocurrido en los años 80 me acuerdo un Parrado un Balmaceda gente así ponerse a dudar sobre la veracidad de una lesión sobre la base de un plan estratégico para tratar de desacreditar al Real Madrid o al que sea no me explico hay cosas que en los años 80 en los años 90 no se hacían lo siento no se hacían son muchos años de radio realmente como digamos como punto de intercambio de opiniones mucho más allá de la televisión esas cosas no se hacían y ahora es moneda corriente y ahora el problema es que a lo mejor si tu medio no lo hace tu medio se queda absolutamente desubicado es decir que quizás eso es lo que pide el público ¿qué opinas en ese sentido María José? ¿pide el público eso o realmente el público consume eso porque es lo que se le da? El público consume eso porque es lo que se le da yo siempre he pensado que cuando la apuesta de un medio es por la credibilidad evidentemente las noticias no fluyen por el universo y tú vas captando noticias cada vez es más complicado tienes menos acceso a las fuentes informativas pero si tú al final tienes una trayectoria como medio creíble la gente al final va a ir a ti el ejemplo es muy claro si tú no paras de contarle mentiras a tu audiencia tu audiencia al final no va a creer en ti y se va a ir si tú le cuentas tres verdades a tu audiencia cuando necesite conocer la realidad de un hecho se va a ir a ti porque puede confiar en ti esto siempre ha sido así lo que pasa es que ¿cuál es el problema? si fuera tan sencillo ¿por qué no todos los modelos periodísticos optan por esto? pues es muy sencillo porque al final requiere tanto esfuerzo tanta inversión en profesionales que no se pueden permitir que al final tienes que ir a por otro modelo a por un modelo mucho más de consumo más crematístico porque al final la gente le da lo mismo la gente por ejemplo tú puedes tener un reportaje súper riguroso una información súper rigurosa que si tratas de explicarla más de dos minutos en televisión o tratas de darle más de 50 caracteres la gente no los sigue no los lee un hilo la gente no se lo lee entonces al final yo creo que hemos mal acostumbrado a la audiencia y la hemos vuelto conformista y yo creo que ahí el papel de los medios también es bastante notable pero sigo pensando que si los medios apostáramos por la credibilidad mucho más que por la inmediatez al final fíjate que el coste es enorme porque eso supone tener más profesionales más dedicados a lo que es la información y menos la opinión y esto no se lo pueden permitir hoy en día los medios que no hay publicidad porque no hay inversión publicitaria el problema tiene muchas aristas y es muy complejo pero si realmente un medio se lo pudiera permitir al final yo creo que no tendría competencia y lo digo desde la más absoluta de mis convicciones es que es verdad y notas la diferencia pues eso no porque estés tú aquí delante pero evidentemente la tertulia futbolística en la que tú estás ahora ha mejorado un montón respecto a otros a otras temporadas del mismo programa cuando se ha quitado un poco ese rollo bufandero y tan y tan de debate chusco que quería competir con otros programas de televisión bueno pues evidentemente ahora yo creo que afortunadamente la cosa está más encauzada hacia el periodismo hacia la opinión o con un criterio que anteriormente hay otras que siguen desmadradas porque es su modelo de programa no hay ningún problema y en la radio desde mi punto de vista se ha convertido en una especie de reunión de amiguetes de barra de bar en la que cada uno dice lo primero que se le pasa por la cabeza en la que apenas se aporta información entonces pues al final dices qué diferencia hay entre escuchar un programa radiofónico nocturno y que estemos aquí cuatro amigos hablando pues prácticamente pues muy poca porque la información se ha subido por una mega tertulia en la que cada uno dice por lo que le viene en gana sin tener ningún tipo de noticia que destacar bueno pues en fin pero esto es algo que al final la información Tenorio no es tan fácil de conseguir y ya os lo he dicho antes es complicado cada vez tienes un acceso más complicado a las fuentes de información hay más distancia los clubes que pasan las cosas que quieren que pasarte y no las que realmente tú necesitas para informar a tu audiencia no entienden tu papel de mediación es complicado pero por lo menos lo que sí yo le exijo a una tertulia es que por lo menos se contextualicen las cosas es decir lo que no puede ser es que una un ejemplo una tertulia empiece y acabe siempre con el tema negre ira a mí esas cosas me sacan de quicio yo no puedo evitarlo incluso un día me he cogido me levanto y me fui al lavabo o sea es que no sabes porque no es así o sea tienes que contextualizar los temas no puede ser simplemente el vertir un relato y voy a dar mi mensaje y tengo que hacerle el juego a determinado equipo a determinada directriz comunicacional de determinada institución no o sea los debates las tertulias que originariamente siempre han sido un género muy prestigioso y muy prestigiado donde en el que participaban hace muchos años periodistas de lo más cualificado que había en un periódico en una radio o en una televisión cuidado no participaba cualquiera o sea no no cuidado era un género muy cuidado muy cuidado y no siempre se daba información a veces sí pero no siempre se daba información pero se contextualizaba muy bien se abordaba un tema el que fuera desde la más absoluta de las solvencias y tú sabías que aquello que te estaban contando era palabra de honor era una opinión fundamentada en la palabra de honor de aquel señor con el que podías discrepar o no pero eso era palabra de honor no iba a salir nunca una tangente o una variante que acabara en el tema negreira porque es lo que toca aunque esté hablando de la inmortalidad de la mosca de mula sabes o sea no los temas la tertulia tenía una finalidad y un objetivo ayudar a la gente dar criterio a la gente para que después pudieran hacerse un juicio de valor lo más ajustado a la realidad posible en función de su pensamiento y su manera de entender las cosas ahora no ahora es otra cosa ahora es otra cosa y yo no estoy diciendo no reniego de un género en el que yo estoy participando activamente pero siempre pues hombre encuentras que hay gente que intenta ser más fiel al objetivo que persigue una tertulia y gente a la que le da exactamente lo mismo porque lo que quiere es pues eso el salseo sí no solo salseo sino a veces minar la imagen de no sé quién a costa de su participación o de qué me da igual su participación en esa tertulia o lo que sea y eso no es la tertulia es algo muy serio y es un género que hay que cuidar mucho porque si lo cuidamos al final es una fuente ya no te digo de información que insisto es muy complicado y dar información pero sí que es un instrumento muy bueno para que la gente disponga de más criterio de un criterio digamos más contrastado para formarse opiniones respecto a lo que está pasando en nuestro entorno me da lo mismo que sea político economía salud o deportes es muy importante y por qué tú crees que esto que lo acabas de comentar tú por qué crees que los clubes de fútbol han blindado tanto a sus jugadores de tal manera que son prácticamente inaccesibles para la prensa para los periodistas precisamente por esto es la pecaría que se muerde la cola por miedo a que digan no que se malinterpreten las palabras ¿cuál es el kit de la cuestión? porque se han vuelto muy cómodos y controlar el mensaje te permite vivir mucho más tranquilo y focalizar tu atención en otras cuestiones es decir si yo dejo un libre acceso de los periodistas a mis soldados digamos mi materia prima mis jugadores a lo mejor tengo más trabajo controlo menos el mensaje me puede salir algún díscolo creo alguna vía de escape de lo que sea que luego me va a generar más problemas la manera de tal blindar absolutamente el mensaje y canalizarlo a través como yo quiero y lo que yo quiero que se diga mirad hace cuestión mira mi hijo mayor tiene 17 años 15 años en el Atlético de Madrid y en el Madrid también porque yo también he cubierto la información del Madrid y la del Barcelona pero concretamente las que tengo más en la memoria del Madrid teníamos la posibilidad de entrevistar pero esto ya hace un poquito más quizás no haga 15 años un poquito más 17-18 años bueno tenías la posibilidad de entrevistar o de contar en sala de prensa con dos jugadores uno te lo proponía el club y el otro lo proponías tú entre todos los medios de comunicación eso todos los días que había entrenamiento y en el Atlético de Madrid hasta tres protagonistas estoy hablando de la etapa de Nagore Colochini o sea que tampoco hace tanto ahora 15 años pues en segunda cuando el Atlético estaba en segunda y tenías acceso a tres jugadores entrevistas personalizadas las que quisieras ¿creéis que se daba peor información del Atlético de Madrid entonces o se montaban más pollos que ahora en absoluto en absoluto eso sí el control del departamento de comunicación era mucho más estrecho porque podía haber algún jugador al que se dé pues en caliente o con la confianza que tal pues a lo mejor se le pues sí que sé pues podía contarte algo que al club no le conviniera bueno correcto pero sí que a cambio es simplemente un asunto una cuestión de puramente de comodidad y de controlar el mensaje no es otra cosa si luego a los futbolistas que también les es muy cómodo no tener que hablar con la prensa porque hablamos mucho de la evolución a peor en algunos casos de la prensa pero no hablamos de la evolución a peor de los futbolistas los futbolistas no entienden cuál es su trabajo y aquí me da igual el club que sea pequeño mediano o mayor o grande me da lo mismo no entienden que el hablar con sus aficionados a través de los medios de comunicación es una obligación contractual que tienen ellos también claro no lo entienden para ellos es un esfuerzo es un sacrificio ya mire usted pero es que durante sus 10-15 años de ejercicio de práctica de su profesión usted tiene que hacer ese sacrificio porque luego cuanto más se le proyecta a usted en medios mejores contratos va a conseguir su agencia de representación sin duda y eso no lo entienden no lo entienden porque ahora están tan protegidos no lo entienden parece que es un collo y un pelma tener que ir ahí a hablar con la prensa para saber qué es lo que van a decir claro les han protegido pero es que es obligación a mí en mi trabajo hay cosas que me gustan mucho hacer y hay otras que me dan mucha pereza a ti en el tuyo lo mismo y a Juana lo mismo seguramente no le guste todo pero bueno es el campo laboral yo ya sé que hay cosas que las hago con más gusto que otras bueno pero yo cobro por hacer las que me gustan y las que no me gustan también procuraré hacer más a menudo las que me gustan pero las otras y luego hay muchos jugadores que no es que no les guste es que no les dejan hacer yo me he encontrado con jugadores que no que me han dicho que si por mí fuera pero es que me cae una multa encima los multan en que los han en que los han convertido también se han convertido y los han convertido es decir es un ecosistema en el que no es que sean estrellas sino que son personas que viven absolutamente al margen de la realidad cuando poder representar al club representar a los aficionados estar cerca de ellos es algo que debería estar dentro de su contrato de trabajo es decir o sea no eres un personaje privado no eres Juan Antonio Cantelar trabajando donde sea y no eres un personaje en este caso que motiva a la gente a ganar a gastarse el dinero muchas veces que no tiene por verte y por ver qué es lo que haces qué es lo que dices es decir dentro de unos límites de la privacidad Nacho no es no es tanto drama que te digan en un determinado momento oye pues quiero hacerte una entrevista para ver bueno pues cómo te encuentras qué piensas de la temporada o lo que te quieran preguntar tú ya decidirás qué quieres responder o no María José una cosa yo quería yo quería preguntarte ya bueno por en persona no te conozco pero por redes desde hace ya bastante tiempo ¿cómo haces para mantenerte en las tertulias a las que asistes fiel a ti misma? es decir porque al menos como te veo yo siempre te he visto como una persona argumentativa no es de no es de en absoluto abraza farolas de decir venga voy a ponerme del lado contrario no 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 la verdad es como es esto es como lo veo esto es como te lo explico esto es como te lo razono y en más de una ocasión tanto en Twitter como en Facebook me has dicho no a ver Juanan no si esto a lo mejor es así realmente es decir ponte en el lugar del otro para poder analizarlo es decir una persona que piensa una persona que reflexiona cómo sobrevive en un entorno en el que no se lleva no sé cómo decirte pues depende del día porque hay días que cuesta más que otros no te voy a engañar pero intento pues mira flexibilizando no yendo con a prioris yo creo que no hay peor peor circunstancia para una persona que va a debatir sobre un tema más o menos conflictivo que ir con los a prioris es decir ya llevar tu vestido de guerra puesto yo siempre estoy abierta a entender posturas posturas contrarias a la mía empatizar a escuchar otros argumentos pero claro es inevitable ir ya con una idea preestablecida pero flexible es decir hay cosas que no yo por ejemplo el tema de defender a capa y espada un posicionamiento por el simple hecho de que tenga que pues en una tertulia tenga que estar más de un lado que de otro pues porque en las tertulias lo que se busca son periodistas más o menos que compensen es decir uno de la Leti uno del Madrid uno del Barcelona más o menos entonces a mí no me duelen prendas si yo tengo que meterle un leñazo un día a Savic porque se ha pasado con un compañero o a Hermoso porque se ha encarado con un sector del público pues yo he sido con todo el respeto que puedo tener en un momento dado pero yo soy capaz porque no soy esclava de nada ni de nadie o sea yo soy capaz de decir esto no me parece bien y no me parece que esté a la altura de un escudo ni de una institución importante seguramente sea el respeto y el cariño el amor que yo tengo primero hacia el fútbol después hacia el mundo rojo y blanco y después hacia mí misma lo que me permite poder decir las cosas con absoluta libertad independientemente de si el comentario que voy a hacer va a ser positivo o negativo para el afectado no tengo ningún tipo de problema y lo mismo me pasa cuando tengo que enjuiciar cuestiones relacionadas con otros equipos me da exactamente lo mismo yo estoy dispuesta a escuchar todos los argumentos insisto pero cuando yo saco mis conclusiones ahí yo no tengo padre ni madre lo haré desde el respeto desde el cariño y desde la educación pero es mi trabajo y mi trabajo es comentar debatir sobre un tema si pienso que ha estado mal lo diré y no te dan ganas en un entorno jorojo en un determinado momento de decir mira se acabó el tratar de razonar contigo porque es que no voy a ningún lado es decir voy a subir la apuesta yo digo cómo me comportaría yo o sea yo perdería yo a veces te he escuchado recuerdo una vez una argumentación que yo decía joder qué bien habla esta chica coño o sea de verdad iba en el coche por la mañana al trabajo y estabas hablando de el tema de por qué a Benzema no le hace podían no aceptarle en la selección porque quizás los valores que tienen en Francia sobre una persona que va a la selección nacional pues no tienen tanto que ver con que marque más o menos goles o sea mejor o peor jugador lo estabas argumentando de una forma yo me acuerdo que es que me estaba poniendo negro a la altura de los túneles de Guadilla está diciendo pero mierda joder si es que es clarísimo lo que está diciendo realmente y era no porque tal porque tal no queriendo entrar en eso realmente es decir no hay momentos en los que dices Dios mío o sea qué hago o sea para no sé es decir porque yo me pongo nervioso a veces de escucharte te juro por Dios que me pongo nervioso entonces digo por cómo aguanta Dios qué admiración qué admiración tengo muchas gracias no mira sabes lo que hablábamos de los futbolistas que hay una parte de su trabajo que aunque no les mole tanto deben entender que tienen que hacerlo pues a mí también me pasa claro que me pasa yo tuve una vez una con un compañero con Calabres muy gorda a colación de todo el tema del racismo y Vinicius porque aquí había una especie de simbiosis entre simbiosis no es el término adecuado o sea yo creo que de una forma interesada querían vincular el término o sea el concepto de racismo con la falta de educación deportiva que tiene Vinicius y que es más que notable entonces yo trataba de separar los dos argumentos y decirle no es que es cierto que Vinicius es víctima de bueno pues de racismo en algunos campos no te digo que no pero por otra parte y de forma independiente este chico es un mal educado de cuidado pero no lo digo yo lo digo yo lo dice su entrenador lo dice y lo dicen sus jugadores y lo decís vosotros en petit comité porque lo sabéis que es una falta de educación deportiva y ya está ya racista no sé qué o sea y me llegó a acusarme de racismo y le dije oye retira inmediatamente lo que acabas de decir porque lo único que denota es que no te enteras de la misa de la media entonces al final son situaciones pero ya tiene que haber ahí un entrón que un ataque personal se intentaba digamos como no tenía ningún tipo de argumento que justificara exactamente lo que él estaba tratando de explicar que es que no tiene nada que ver el uno con el otro y su relato en esos momentos tenía que ser defensa o ultranza de Vinicius caiga quien caiga pues entonces al final no tuvo otra alternativa que el ataque personal entonces como le dije que no tenía ni puñetera idea cogió se levantó y le fui a buscar le dije no 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 te sientas otra vez aquí y defiendes desde el argumento lo que quieras defender pero no te levantas de una mesa de debates si alguien tenía que haberlo hecho soy yo y no lo he hecho por lo tanto vuelve a debatir conmigo ahí desde la razón y desde el argumento porque además había un tercer compañero que el pobre pues le tocó moderar aquella tertulia y lo pasó muy mal porque no era el titular en fin son situaciones que realmente porque a veces se pierden los papeles ya cuando no puedo con el argumento voy al ataque personal sí que cuesta claro que cuesta pero dos cosas primero al final acabas bregándote y segundo es mi trabajo y mi trabajo lo tengo que hacer desde el más absoluto de los respetos insisto en este concepto y tratando de ser una persona seria yo no puedo cabrearme y montar un espectáculo público primero porque no soy yo y segundo porque mi tesis pierde fuerza entonces yo lo que pretendo participando en tertulias y participando en espacios informativos de deportes es sumar algo sumar algo al debate sumar algo al espacio sumar si no ni me siento cómoda ni seguramente hubiera cambiado de orientación profesional pues hablando de otro tema que lo estamos pasando también que se nos va el tiempo hablando de otro tema este miércoles jugamos cuando estamos grabando este programa es lunes y el miércoles jugamos contra el Celtic de Grasgo todo está en la memoria el recuerdo de aquella mítica batalla de Grasgo que bueno en un gesto bastante bonito el club va a recordar vistiendo a los jugadores con la misma camiseta una parecida a la de aquella época hemos tenido Juanon y yo la oportunidad de conocer algunos de aquellos míticos jugadores de hecho vamos a traer a Ayala para hacer un conexión vintage que es un amor de hombre y cuando hablas con ellos resulta como decía ovejero que a muchos de ellos el escudo se les ha quedado por dentro que les ha marcado tanto su paso por Atlético de Madrid que que ya han podido jugar con otros equipos pero que realmente el club les ha marcado tanto que es parte consustancial de su vida tú que tienes trato durante estos últimos 20-25 años con jugadores de Atlético de Madrid ¿notas eso? que el club tiene una impronta especial en los jugadores con los que pasan por el equipo solo tienes que remitiéndonos a un caso muy reciente repasar un poco lo que dijo hace un par de semanas Godín claro hay muchos jugadores así Falcao al que tuve la ocasión de saludar hace un poquito también me decía como he hecho de menos aquella época ojalá hubiera durado más sí claro que deja impronta el Atlético de Madrid porque yo creo que el Atlético de Madrid no solo es un club de fútbol va mucho más allá es una cultura es una manera de entender la vida supongo que como otros clubes también pero en otros clubes a lo mejor pueden más otras cosas ni mejor ni peor ni mejores ni peores otras cosas aquí muchos de los jugadores que están han renunciado fijaos en esto que a mí me parece un detalle importante este pasado venano cuando Arabia ha estado tan de moda con sus ofertas hay jugadores que han renunciado a ofertas económicas muy importantes por quedarse aquí es verdad que hay otras hay otras variables es decir son jugadores que todavía están en condiciones de poder competir en Europa que es incomparable competir en Europa que competir por ejemplo en Arabia no tiene nada que ver por más que nos vendan ahora la moto de que Arabia es la nueva Europa lo que tú quieras a nivel competitivo pero no es cierto que muchos quieren eso y quieren gloria deportiva todavía pero que han tenido que renunciar por dinero o que renuncian por dinero y de una forma voluntaria irse a otros mercados donde podían solucionar su vida de la de tres generaciones más a lo mejor si están en otros equipos y ya han vivido eso la gloria a lo mejor les es más fácil dar ese paso pero en el Atlético de Madrid no porque quieren porque hay ambición por conseguir cosas porque hay claro que deja que marca impronta marca impronta antes ahora y pasado mañana hay jugadores para los el Atlético de Madrid es un mero paso hacia una plataforma de lanzamiento hacia se me ocurre ahora yo o gente que nunca acaba de arraigar aquí por diversas cuestiones pero no arraigan por lo que sea pero otros muchos sí y otros muchos después se van y antes han estado y siempre acaban queriendo volver de una forma u otra yo me quedo con eso pero es una cuestión puramente cultural penetra en ellos el que todo en general sí esto es algo que nosotros defendemos aquí quizá fue el motivo por el que montamos el podcast y un poco el festival cultural rojo blanco por entender que como tú has dicho el Atlético es algo más que un club no como el Barça que tiene otro componente incluso nacional sino algo más que un club en el sentido en el que nosotros tenemos un sentimiento de pertenencia que es algo un poco inaudito que otras muchas aficiones lo pueden tener pero que en lo nuestro va más allá de lo razonable el hecho de lo que siempre hemos dicho que tú te encuentras con un tipo en el vagón de un tren ves que lleva un llavero del Atleti y sales de allí y he hecho un hermano vamos evidentemente esto es algo que no suele ocurrir con otras aficiones y que de alguna manera de alguna manera ese ambiente tiene que impregnar a los jugadores porque si no no dirían cosas tan modico y fíjate es verdad que por ejemplo la simbología identitaria en el Barcelona es muy notable yo que soy de allí la conozco perfectamente es verdad la gente el aficionado se asimila incluso los propios jugadores a los que se obliga por ejemplo a aprender por contrato el catalán pues también acaban cogiendo un pozo un culé muy importante de gente que luego nos que ha ido a jugar allí y luego nos ha querido ir ha dejado allí su casa y han acabado volviendo han continuado sus vidas profesionales han ido a otros clubes pero acaban volviendo a Barcelona les sigue gustando Barcelona caso Messi por ejemplo o sea Messi se ha ido con todo el dolor de su corazón de Barcelona bueno pues sí es verdad que al final todos arraigan o sea todos arraigan al final el arraigo no es algo particular del Atlético de Madrid pero sí que digamos que es mucho más habitual en el Atlético de Madrid en el Madrid lo que importa son los títulos y los jugadores van a ganar títulos van a ganar títulos no van a ya conseguir buenos contratos claro son hermanitas de la caridad los que vienen al Atlético de Madrid no 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 pero no es otra filosofía es otro planteamiento que no es el del Real Madrid ni el del Barcelona al final aquí cómo no cómo no va a traspasar esa frontera de la grada al campo al verde cómo lo que tú decías de la hermandad el sentimiento de hermandad aquí los jugadores se sienten arropados como no se sienten ni en el Nouca bueno ahora Monjuic ya Monjuic no he ido con el Barça pero al Nouca cientos de miles de veces no es lo mismo no hay no hay la misma el mismo maridaje la misma la misma relación el mismo vínculo entre la grada y el equipo allí que en el Bernadón que en el Calderón antes y ahora en el Metropolitano no lo hay no lo hay no lo hay y es algo que es sobrenatural os lo digo de verdad y he estado en los tres campos porque he cubierto Champions Ligas Europa League con los tres equipos no es lo mismo mejor peor distinto en el Atlético de Madrid es así hay una simbiosis absoluta hay una conexión absoluta para lo bueno y para lo malo porque cuando la granja no está contenta también enseguida uy como corre hacia abajo efectivamente claro oye hablábamos antes off the record antes de empezar a grabar yo te preguntaba que como ha sido de difícil para para ti para una mujer hacerte un hueco y ser respetada en el mundo del periodismo deportivo más que del periodismo deportivo del periodismo futbolero porque periodismo deportivo hay mucho pero aquí de lo que se trata es que del periodismo sobre fútbol que que no sois muchas pero las que estáis sois muy reconocidas Mónica tú en fin hay una serie Natalia en fin hay una serie de mujeres que se han hecho un hueco importante dentro del mundo del fútbol con un criterio propio y que sois reconocidas ¿cómo ha sido ese trayecto? ¿ha costado mucho? ¿te has encontrado con muchas dificultades? ¿cómo ha sido? pues mira en mi arranque no la verdad es que tenía muy poca competencia yo empiezo en Barcelona y empiezo en la cadena SER en Radio Barcelona y cuando yo salgo de la facultad con mis 19 años bueno empiezo ya a trabajar antes no había convenios firmados entre la facultad y los medios de comunicación era por la JETA yo me voy un día a Radio Barcelona digo mire usted intento que soy periodista hacer un poquito efectivamente en el mundo del periodismo estaba yo en segundo en tercero o en primero a finales de primero de periodismo y pues me gustaría hacer prácticas y vale hija Ramón Fon como jefe de informativos me dijo vale venga ¿qué quieres hacer? y le dije bueno pues si me dejas escoger deportes no había mujeres en los campos de fútbol entonces te estoy hablando hace casi 40 años ojito no llega pero vamos estamos muy cerca de los 40 años y me dije venga pues adelante empiezas mañana empecé haciendo matinales de lo primero que hice con unos nervios que me los notaba yo aquí entrar para Iñaki y Gabilondos imaginaros vosotros así de primeras responsabilidad así de primeras así de primeras porque entonces era directo a la yugular estas cosas de la mejor de las maneras pero yo me acuerdo entonces ir a los bajos del Nou Camp a cubrir información entrenamientos de lo que decíamos de la distancia de la diferencia de distancias que había entre los medios de comunicación y los futbolistas antes en comparación con lo que hay ahora yo recuerdo que los jugadores salían por una puerta había una zona común hasta que salían por la otra puerta para ir al parking y tal y allí en esa zona media comerciamos los jugadores había además como una especie de bar en la que desayunábamos juntos cuando ellos salían de entrenar desayunábamos juntos los medios de comunicación y los futbolistas no eran representantes eran pues gente que les venía pues a lo mejor la mujer de uno o la gente de otro es que entonces la figura de la gente tampoco era tan normal que compartiera espacio con ellos en sitios así públicos pero bueno era un espacio pero dentro ya os digo del Nou Camp y desayunábamos juntos no había ningún problema yo he desayunado mogollón de veces con Peu Guardiola y no me lo he comido ni nada que se le pueda parecer y era un trato totalmente normal éramos muy poquitas mujeres estábamos Pilar Calvo yo y Marga Lluc tres mujeres durante muchos años estuvimos llevando la información del Barcelona no había más el fútbol no había más jamás nos miraron de una forma rara diferente nos sentimos maltratadas nos sentimos discriminadas yo creo que este fenómeno de la discriminación ha sido posterior fíjate incluso ahora creo que se nos considera menos o se nos respeta menos profesionalmente de lo que se nos respetaba por lo menos en mi caso en mi arranque hace muchísimos años eso sí también nosotras veníamos de una escuela donde la seriedad tenía que estar por encima de todo además era sobreentendida la seriedad y no tuvimos jamás ningún problema ningún problema o sea ni con Menotti o sea es que no 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 yo no puedo decir porque mentiría que me fue muy complicado en absoluto me llama me llama la atención que no me sorprende pero sí me llama la atención que más o menos o al menos te he entendido que en ese sentido vamos un poco a peor es decir en cuanto a lo que es la posición de la mujer dentro de dentro de lo que es los medios de lo que son los medios de comunicación porque al final lo que haces tú es un poco rara Avis es decir porque parece pues por lo que sea que a la mujer se la está se la condiciona al mundo de la entrevista al mundo de estar más a pie de campo ahora se ve una mujer por ejemplo retransmitiendo partidos pero es muy rara Avis también en este caso pero en el mundo de las tertulias es como con perdón a ver qué va a decir esta y dice ¿por qué? o sea por eso yo digo es decir parece y a mí me ha dado la impresión contigo en alguna ocasión parece que te has que correr el doble para llegar al mismo camino es una opinión personal María José Yo he pasado por muchas etapas yo he dirigido programas informativos yo he presentado programas informativos yo he editado programas informativos pero yo soy una excepción que confirma la regla y la regla es que las mujeres hemos sido en muchos casos utilizadas o sí utilizadas como cebo por eso se nos pone a hacer un pie de campo porque parece que al futbolista le cueste menos acercarse que no si ve a una mujer que no sé y tal nadie te va nadie te va a admitir eso yo he hecho muchos pies de campo o sea yo me he tirado 13 años en Telemadrid y he hecho muchos pies de campo y te aseguro que conmigo han sido correctísimos en fin ni medio problema pero sí que ves que hay una tendencia ahora ves determinados perfiles y dices pues me cuadra que a lo mejor puede haber algo más detrás que lo puramente periodístico ¿cuántas mujeres? yo solo os voy a hacer una pregunta ¿cuántas mujeres en puestos de dirección en puestos de gestión importantes relacionados con el fútbol veis cotidianamente en los medios? nada muy poquitas ninguna no lo sé no conozco ya un poco yo no tengo no conozco ninguna jefa de de deportes bueno ahora sí Rosana Romero está en en Televisión Española pero es una extensión o sea no hay no hay redactoras jefe en los medios puramente deportivos se habló no hay redactoras jefe no hay directores de yo no recuerdo a ninguna directora de AS o de marca todos han sido hombres a lo largo de la historia de los dos periódicos mayoritarios en este país nacionales presentadoras de espacios nocturnos tampoco presentadoras sí bueno ahora hay una pero bueno ahora sí ahora está Rocío Rocío sí Rocío poquito a poco pero acompañada por un hombre también tutelada por un hombre a ver yo no quiero expresarme en esos términos pero es que yo conozco a Rocío Rocío está perfectamente capacitada para llevar la información claro un programa solo y si no te gusta la cambias el año que viene pero coña que lleva en esto dos millones y medio de años el anterior tenía tan poca audiencia que tampoco se iba a notar o sea no lo sé a lo mejor pero deja un estilo abre la puerta que esto se oxigene un poco mira la federación está podrida por dentro y a todos nos ha hecho falta el tema rubiales para que nos diéramos cuenta de que está podrido todo ¿no? vale correcto abramos las ventanas airemos cambiemos no sé qué los medios de comunicación es que los medios de comunicación las audiencias están hundidas no se venden periódicos bueno pues probemos otra cosa si ya no podemos sabes no tenemos nada que perder vamos a probar vamos a darle a una mujer la opción de tal vamos a dejar que dirija a ver si con esta óptica las cosas cambian ¿sabes? porque la gente es muy permeable la gente la audiencia no te dice de entrada que no la audiencia va a probar a ver esta a ver este a ver qué tal y si le mola repite porque no son tontos son audiencia pero tontos no son entonces oye tienes ejemplos en todas las franjas horarias de televisión y de radio de programas dirigidos por mujeres que son todas líderes en sus respectivas franjas horarias entonces ¿por qué no va a poder ser lo mismo con el deporte? no lo decías ahora lo de la federación que no vamos a aburrir ahora aquí a los oyentes con el tema rubiales que ya hemos hablado 50 veces pero si es verdad que después de todo este tiempo de todos estos meses que han pasado yo creo que hay gente porque yo lo oigo a mi alrededor y con gente muy próxima que todavía no se ha enterado de qué va esto ¿sabes? o sea todavía no entienden cuál ha sido el motivo final por el que se ha organizado todo este revuelo y el motivo por el que las jugadoras protestaban no lo han terminado de coger yo todavía me sorprende digo pero en serio todavía no lo habéis entendido o sea que no sé qué más queréis que os expliquen ¿sabes? pero me da la sensación de que hay una generación a la cual pertenecemos Juanan y yo de señores y yo asumo mea culpa el primero que nos cuesta mucho nos cuesta mucho ponernos en esas situaciones y el admitir que hay ciertas cosas que ya no tienen un pase ¿sabes? no sé no sé cómo lo ves tú a ver hay dos cosas sobre este tema yo me he manifestado muy escéptica respecto a los motivos que puedan haber llevado a las 15 jugadoras a levantarse en armas sobre todo porque no me los han explicado y yo necesito que me los expliquen pero no que me los expliquen los portavoces o las portavoces que ellas decidan yo necesito poder preguntar y preguntarles oye ¿realmente ha sido tan trascendente el hecho de que en tu camiseta no te dejan alucir tu nombre? no sé hay cosas que no me cuadraban creo que ha habido cosas o que se han lanzado sospechas muy graves y que no se han acabado de explicar y yo quiero llegar al fondo de esta cuestión porque cuando se llega al fondo de esta cuestión podremos realmente depurar responsabilidades al máximo eso por una parte pero una cosa son los motivos que hayan podido llevar a las jugadoras a decir por aquí no queremos seguir pasando bajo ningún concepto y otra cosa es lo que ha hecho Rubiales lo que ha hecho Rubiales es incontestable eso no tiene contexto no tiene contexto solo se puede hacer directamente acoso abuso de poder todo eso es insostenible no se puede defender es indefendible este señor tenía que haber seguido tres días antes de hacer eso eso para empezar y en este país hemos sido concesivos porque es verdad que nunca había digamos la tropelía nunca había alcanzado esas cuotas de gravedad pero ya venía haciendo de las suyas este señor ha espiado a ministros y en este país se ha sabido se han aportado pruebas y ha seguido ejerciendo su cargo entonces lo de Rubiales y lo de este país con Rubiales es inconcedible ahora insisto una cosa es eso y otra cosa es la actitud de las sublevadas de las jugadoras que yo sigo necesito me parece justa su reivindicación es decir me parece que que quieran un trato igualitario que no un sueldo que ellas en ningún momento han pedido cobrar lo mismo que los hombres es evidente que el retorno no es el mismo por lo tanto no podemos estar hablando de lo mismo ellas en ningún momento han pedido eso pero yo creo que tiene que haber mucho más detrás que ellas no han acabado de explicar y supongo que algún día alguna explicada por lo cual bueno pues fuimos al mundial como fuimos que al final acabó siendo un éxito rotundísimo incontestable pero que nos hizo pues eso al final tener muchas dudas sobre si su reivindicación era o no justa bueno es que viajábamos de una forma que no era la adecuada ya como otras selecciones en otros tiempos es que queremos cabezas ya pero a lo mejor para pedir cabezas tendríais que tratar de llegar a un acuerdo con las categorías inferiores no sé una de las dudas que yo tenía por ejemplo era estos abusos que vosotros habéis sufrido lo han sufrido también las chicas de la sub-17 o las de la sub-19 es que ahí hay menores es que ahí hay menores entonces yo quiero saber si este abuso este trato dejatorio estas cosas están pasando también abajo pero yo no he oído a nadie quejarse de eso más que a ella entonces todas estas dudas que yo tengo lo que hablaba antes Juanan ¿no? que cómo te mantienes en una postura pues sobre todo por tener un pensamiento crítico ¿cómo no voy a estar al lado de ellas? es imposible no estar al lado de ellas pero en unas cosas más que en otras y en otras no estoy más al lado porque no me lo han explicado suficientemente bien y por tanto no me he podido posicionar porque lo que no hago es posicionarme gratuitamente yo no estoy a sueldo de nadie y tener María José también la bueno pues la valentía y la profesionalidad de hacer determinadas preguntas aunque resulten incómodas es decir de no confundir en este caso lo que es el periodismo con lo que es bueno pues la mera o propaganda o ser la hoja parroquial de nadie que consiste esto en realidad tampoco estamos inventando la rueda pero parece mentira que haya que recordar estos valores del periodismo que evidentemente cuando ellas deciden no ir a la selección lo primero que te surcita la pregunta es por qué no queréis ir eso está claro eso es clarísimo ¿sabes? no yo me refería sobre todo a la segunda parte al tema del comportamiento de Rubiales de todo lo que ha surgido no vas a estar ahí con ellas porque claro pero es lo que te digo que todavía te encuentras con gente que no entiende muy bien pero bueno si realmente no pasó nada pero si le estaban comentando después pues lo mismo que hablábamos de lo de Correa y la lesión si lo estaban comentando después ahí tranquilamente y tal no os habéis enterado todavía de que esto no es una actitud admisible para un tipo que es el máximo representante del fútbol español que esto no se puede consentir de ninguna manera ya está es que no es opinable no hay nada más que decir al respecto y yo sí estoy contigo yo quizá creo que uno de los problemas que han tenido es a la hora de intentar resolver sus problemas no comunicar perfectamente o claramente cuáles han sido esas vejaciones o esos abusos que supuestamente o seguramente hayan sufrido que no sé si ha sido un tema por intentar lavar los trapos sucios dentro de casa o por no tener pruebas suficientes y no atreverse a declararlo para que no las pudieran imputar de algún delito de calumnias en fin no lo sé pero yo supongo que con el tiempo alguna saldrá y lo explicará seguramente la verdad yo doy por bueno todo lo que han conseguido eso sí o sea yo el que viaje una selección absoluta con una nutricionista con un nutricionista con un cuerpo preparado un preparador de porteros pues un equipo completo me parece bien o sea debería ser que hasta ahora no se hizo y se ha sabido rectificar sobre la marcha pues me parece bien ahora no hay que llegar a ese extremo y creo que tiene que haber algo más porque no creo que sea solo por eso es decir uno no renuncia a ir con la selección de su país porque no tenga un cuerpo de nutricionistas en la selección o porque las hagan dormir de dos en dos es caricatura de una situación pero para que se entienda no tiene que haber más detrás lo que pasa es que evidentemente por ahí pueden ir los tiros a lo mejor necesitan pruebas que las pueden involucrar más o que simplemente no les apetezca en estos momentos hacer eso o dar ese paso a mí me parece bien lo que han hecho y yo estoy con ellas en lo que puedo estar en lo que conozco y en lo que he visto en lo que no pues llegados al punto necesitaré que me den más explicaciones y si no seguiré manifestando que para que tengan mi apoyo incondicional bueno incondicional no lo va a ser nunca siempre va a estar sometido a una condición que me expliquen en qué puedo ayudarlos claro perfectamente bueno María José pues ha sido un auténtico placer que hayas estado aquí esta tarde con nosotros espero que hayas estado a gusto y que te hayas pasado un ratito bien muchísimo 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 bueno ya sabéis que podéis contar más veces sí sí oye que me has tardado mucho y además con Ennio que hoy me ha fallado hoy estaba en el médico con la muchacha y no ha debido llegar pero sí no pasa nada bueno para en cualquier otra ocasión ya sabéis que yo estoy para vosotras para vosotros en lo que necesitéis lo que queráis y que para mí es un placer y un gusto también poder hablar con vosotros que para mí sois vamos lo más grande que tiene el Atlético de Madrid o sea no solo es un escudo no solo es una institución es que vosotros también sois escudo y sois institución y sois cultura así que yo para mí es un honor enorme de veras bueno que nos digas esto nos ruboriza la verdad porque porque esto empezó siendo una cosa muy modesta ya te digo la extensión de ese festival que hacíamos hace años y que ahora hemos recuperado gracias al también he de decirlo gracias al Atlético de Madrid que bueno apoya y comparte esta 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 visión de llevar a Atleti a la cultura de la mano y que hemos hecho estas dos instituciones metropolitano pero bueno esto que nació en medio de la pandemia como un una ventanita para oxigenarnos para estar un poco más juntos todos para pasar aquellos malos tragos de esa terrible mierda que nos metió a todos en casa pues se convirtió en algo más que ha tenido su spin off en el contubernio también de de Twitter que es muy gracioso y nos divertimos mucho con ello y la verdad es que seguimos sorprendiendo nos seguimos sorprendiendo de que bueno Juanan porque ha ido una va poco al campo pero cuando va al campo la gente le para y le y sale fotos con él y tal y es una cosa súper graciosa porque jamás pensábamos que unos pelanas como nosotros íbamos a ser unos tipos porque la gente le iba a parar bueno es vanidad y orgullo tonto pero es verdad que te hace ilusión no por hacerte la foto sino porque ves que la gente te escucha y eso siempre bueno pues siempre es bueno siempre te hace muchas gracias así que bueno pues ahí seguiremos el tiempo que nos que nos dejen bueno chiquetes pues nada muy buenas noches gracias por todo y nos vemos en otra ocasión de acuerdo venga gracias adiós a todos adiós chao y gracias gracias en el marcador hurra qué buenos hurra qué buenos hurra qué buenos son hurra 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 Gracias. 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 Gracias.